El mural es una obra de arte, es un espacio de recreación visual Pero no necesariamente se limita a una recreación visual Puede ser también un espacio creado con contenidos que pueden ser enseñados en las áreas de matemáticas, lengua y literatura Ciencias Naturales o Estudios Sociales Proceso de producción del blog de ventilación ambiental Son Amor Lumi Beides, María Fernanda, Javiela, José Javier y Garío La idea de este enfoque es salir un poco de la idea tradicional de dar clases en el salón Y trabajar e interactuar con el contenido Pero si bien no se puede, digamos en el hipotético caso Ir al planetario de Cuenca para enseñar estudios sociales Trabajar con el mural que en este caso nosotros hemos hecho Para enseñar resistencia solar y las regiones del Ecuador Aparte de eso, creemos una interacción entre el contenido y los estudiantes La idea también es tener un recurso no tan caro Porque no necesita colosales cantidades de recursos Pues buenas tardes, nos encontramos aquí haciendo el mural de la universidad De la UNAE, aquí la UNE Si no, se necesita simplemente la cooperación de todos los entes y personajes educativos En este caso nosotros trabajamos con los estudiantes Quienes nos proveyeron de tapas recicladas Que ellos pudieron buscar en sus casas En su escuela, en los patios Donde ellos consideren pertinentes las tapitas Y tampoco se necesita de colosales cantidades de dinero Debido a que una botella de silicón vale 3 dólares Y es suficiente para poder pegar el tapón En lo que viene a ser la pared del mural que se está trabajando Es importante también el poder incluir y vincular a nuestros estudiantes En la creación de estos murales Debido a que puede ser una alternativa de recreación para ellos en la hora del receso Mientras tú les vincules a la creación de tu mural Estarás creando una forma diferente de pasar su tiempo libre Así que esta es la idea que tenemos acerca del mural y la vinculación que podemos tener con nuestros estudiantes Lo que viene. Gracias por ver el video.